En esta cuarta edición de estos talleres que tuvo la idea el señor Humberto, junto con su esposa Noelia, de tener este espacio también para informar y hacernos también un poquito más solidario, porque realmente aquí estamos aprendiendo tanto talleres de belleza como son charlas que dio anteriormente Cristóbal Garre acerca de todo esto que está pasando y cómo ayudarnos. Y en esta ocasión también podemos ayudar a través de personas expertas, personas que tienen un gran corazón y hacen cosas tan bonitas como la que vamos a ver hoy. Nos lo va a presentar Humberto Gachoto, que es el que ha iniciado todo este proyecto. Hola, Lenita. Y ha traído a todas estas personas maravillosas. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyarnos siempre, siempre estar aquí con nosotros, siempre con nuestros eventos solidarios y no faltan palabras para agradecerte ese apoyo, de verdad. Con M95, ¿verdad? Que está ahí. Gracias a ti. Las tardes con Elena. Bum Marbella también en tu canal de YouTube. Una grande Lenita, ¿no? Las tardes con Elena también, un programa que estás haciendo ahí. Gracias a ti también, porque además estás haciendo unos montajes muy bonitos de la exponencia, de todos los talleres que subimos a la red y tienen mucho impacto. Me la curro, me la curro. Así que no lo guarde también. Dino en qué va a consistir el taller de hoy, Humberto. Bueno, estamos aquí con la Fundación Adimi, que es una fundación de niños con necesidades especiales. Nosotros siempre estamos tratando de apoyar con eventos solidarios, con talleres en donde nos acerquen a la ciudadanía, a estos grupos de ayuda y solidarios que nos acerquen qué es lo que hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen y por qué lo hacen. Pues aquí tenemos a los mejores exponentes para explicarlo, que son todos los integrantes de la comitiva, de la directiva del grupo Adimi. Es presente en cada uno de ellos. Ve a San Bruno, yo no los conozco mucho a ellos dos, pero sí los conozco ahora, que es un gusto. Lo presenta tú en este lado. Y Cristóbal Moreno. Entonces yo voy a pasar el micrófono, que les da muchas gracias, y se lo voy a pasar a Cristóbal o a Beatriz. A Beatriz. Bueno, pues yo me dedico a los recursos humanos, soy jefa de recursos humanos y hoy, como estamos hablando de responsabilidad social, vamos a hablar de responsabilidad social corporativa en lo que es el área de la empresa. Cómo la empresa apoya al empoderamiento de estas personas, del colectivo, de las personas con discapacidad, que a veces no nos damos cuenta de que forman parte de nuestra sociedad y que merecen participar de la empresa ordinaria. Pues daremos pautas un poco de qué herramientas se utiliza la empresa para que esas personas accedan a la empresa ordinaria. ¿Y esto para qué zona? Perdona, Beatriz. ¿Para qué zona? ¿Es toda la zona de la Costa del Sol? ¿Es Marbella, Estepona? Bueno, yo creo que esto realmente es aplicable a cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo. Si estamos hablando de responsabilidad social, es aplicable a todo el mundo en general. Muy bien. Muchas gracias. ¿Presentamos? Bueno, yo soy Pedro y nada, yo en realidad no pertenezco a DIMI, sino tampoco a ningún colectivo de personas... ¿Sos voluntario? No, simplemente yo soy director de cine y entonces se me ocurrió un proyecto sobre... poniendo la película de campeones y entonces pues nada, hablé con Cristóbal sobre los chicos y podríamos practicar allí un taller de cine, que era así la primera idea y al final, pues bueno, el taller fue todo un éxito y poco a poco el proyecto va saliendo para adelante y nada, y en realidad... En realidad de eso veníamos a hablar hoy y se nos fue la cosa explicando, pero en realidad estamos hablando justamente de eso, de la inclusión cinematográfica de los niños con necesidades especiales, niños y jóvenes. La inclusión y el empoderamiento. ¿Y de qué va el corto de ese tamborismo? Eso han sido ellos los que, porque yo dije, mejor que ellos lo hagan todo, que ellos escriban el guión y que ellos... Y entonces, bueno, todo a partir de los talleres, las ideas que ellos han ido aportando, hemos ido discutiéndolas en el taller y hemos ido cuajando y formando como ese gran puzzle que es el guión. Y la verdad es que es muy, muy interesante. El tema al final se ha centrado sobre todo en la necesidad que ellos tienen de tener relaciones sentimentales y sexuales y de cómo la sociedad no está preparada para eso, ni siquiera los propios padres, los propios formadores del centro, o los propios... Ellos se dan cuenta de que cuando entre ellos surge la chispa, que también existe, como nos pasa a todos, pues se encuentra con muchísimas dificultades porque nadie les apoya. Entonces, ellos al final han querido tratar ese tema en el cortometraje y aportando todas las perspectivas, incluir a la homosexualidad. Y entonces, la verdad es que yo, el primer sorprendido, digamos, fui yo. Y de eso es de lo que yo vengo a hablar, más que hablar de empoderamiento de ellos, vengo a hablar de cómo ellos me han empoderado a mí, de cómo ellos me han hecho ver que... mucho más allá de lo que yo en principio sabía, porque yo no soy ningún experto en nada de estos temas. Te veo emocionado, ¿no? Sí, 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 muy emocionado. ¿Y dónde se va a proyectar este corte? Bueno, la idea es tenerlo en el Festival de Cine de Málaga, lo que pasa es que al momento todavía está en proceso, todavía... Estábamos ya empezando el rodaje y llegó el COVID, entonces... Bueno, va un poquito lento, pero... Está todo lanzado, pero parado. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Ahí está, ya irán saliendo los nuevos días cuando ya se pueda hacer todo y seguiremos rodando y seguiremos... Lo que pasa es que ahora mismo pues estamos a la espera. Y nos gustaría decir por qué se llama Inmarcesibles este corto. Sí, por favor. Sí, el título... Nada, Inmarcesibles significa que no se puede marchitar. Entonces, pues nada, es una palabra que elegimos como significado precisamente de eso, ¿no? Me resume muy bien el significado de que estas personas tienen mucho que aportar. ¿Y con qué material y presupuesto contáis para seguir también haciendo COVID y haciendo el trabajo? Bueno, nos apoya, en cuanto al presupuesto nos apoya la Fundación Adimi, pero Adimi más que nada, porque claro, ellos, los chicos, a todos los sitios donde van, tienen que ir con los monitores. Ellos no pueden ir solos, tienen que ir unos monitores que van con ellos. Entonces, digamos, el dinero de esos monitores y el dinero de los talleres, de que esos monitores vayan a esa hora, a los rodajes y todo eso, pues es lo que Adimi, digamos, es la parte que ellos van a cubrir. ¿Y la parte del técnico? Luego contamos con el apoyo de la Fundación Ciel Cigur, que también nos apoya en cuanto a lo que es... La Biblia y la Embajadora, efectivamente. Y nos apoya en cuanto a lo que es todo lo que son localizaciones, todo lo que son, en fin, todas las cosas que necesitamos. Y Cristóbal solitos se le están currando como pueden, sin casi... No, 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 ya quisiéramos nosotros. No, 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 no. Sí, confiéramos. Los productores somos nosotros. O sea, nosotros somos los encargados de buscar los recursos. Llegaremos donde podamos llegar. Deja de ir mi... Preséntate, preséntate, di tu nombre y tu cara. Yo soy Cristóbal, ya mucho me conocéis, presidente de Adimi, presidente de Ifunciona y delegado de Málaga de Plena Inclusión, que es la federación de todas las entidades de discapacidad intelectual de Andalucía. Entonces, como presidente y acompañado por los amigos de Autismo Sur, que ahora se presentará a Luciano. Nosotros somos los productores, nosotros nos encargaremos de buscar los recursos. Cuanto más recursos tengamos, más calidad tendrá el cortometraje, pero al final llegaremos donde podamos llegar con lo que tengamos. La idea está ahí. Los chicos han dado la idea, él se está quitando mérito, pero el guión lo ha terminado de cuajar él, porque cada uno aportó su idea. Y la verdad que creo un guión muy bonito, ya lo hemos leído y nos ha encantado. Y entonces vamos a hacerlo hasta donde lleguemos, con los recursos que tengamos, pero nuestra intención es presentarlo en el Festival de Málaga y luego en todos los festivales donde tengamos oportunidad. Entonces, es un proyecto muy bonito, como tantos que tenemos dentro de nuestras entidades, para lo que hemos hablado siempre, de empoderamiento de estos chavales, de nuestros usuarios. ¿Dónde grabáis? ¿Dónde...? Tenemos varias zonas, o sea, el centro en Adimi, luego saldremos a CLC World, iremos posiblemente a algún bar de copas en Fuengirola, saltaremos por aquí, o sea, exteriores haremos en todas partes. Según, dependiendo de la escena, pues iremos rodando. Pero casi todo, el gran grueso es allí en Adimi, en el centro de Adimi y Adimi. Y también quería comentar que ellos también van a encargarse de las cámaras, de los micrófonos y de todo, o sea, ellos lo van a hacer absolutamente todo. Dentro de que habrá técnicos, no habrá técnicos que estén con las cámaras y con los micros, pero van a estar supervisándolos a ellos. Ellos van, hemos hecho dos equipos, los que van a ser actores y los que van a estar detrás de las cámaras. Entonces, ellos lo van a hacer todo, igual que han hecho guión, igual que han hecho... Y yo creo que es la gran fuerza que tiene el proyecto. Por eso esperamos tener bastante apoyo, sobre todo en festivales y eso, pero claro, de momento está todo parado. El Festival de Málaga se canceló justo en el momento en el que estábamos ya con el rodaje, con las ayudas que pedimos al Festival de Málaga, pero claro, todo eso está en el aire, todavía no se sabe. Entonces, nada, paciencia y ya está. Aquí nosotros hacemos el cierre del Festival de Cine Fantástico de Estefona, que lo hace Julio, es eso, todos los años. Todos los años lo hacemos el cierre de acá. Y también de los premios latinos y también en algún momento con el Cine de Málaga. Así que tenemos muchos contactos, lo único que hay que hacer es golpear puertas y algunos... El no ya se lo tiene, el no tenemos. Vamos por el sí. Y por supuesto que esa es un poco la idea. Bueno, nos quedaba a representar a otro de los miembros. Yo me llamo Luciano, soy el vicepresidente de la Fundación Autismo Sur. Estamos aquí apoyando a nuestros queridísimos amigos, DADIMI. Autismo Sur es una entidad que lucha básicamente por hacer un proyecto de vida de las personas con autismo. Pero bueno, hoy concretamente a esta ponencia venimos a presentar concretamente yo pues hablar un poquito de discapacidad y empleo a través de nuestro proyecto TIAJOB, que es un proyecto que estamos elaborando y que vamos a lanzar próximamente para dar trabajo a las personas básicamente con autismo pero también a cualquier persona que tenga una discapacidad. Y básicamente eso de lo que yo voy a hablar aquí hoy de discapacidad y de empleo... El empresario también tiene unas ventajas con contratar a personas... Correcto, correcto. Eso es lo que voy a explicar yo hoy qué ventajas tiene la sociedad, los empresarios, ventajas emocionales y ventajas también pues económicas, ¿no? A la hora de dar oportunidad a personas con discapacidad para poder realizar un trabajo, tanto sea a través de una contratación directa o a través de una figura como TIAJOB, que es un centro especial de empleo que vamos a presentar aquí hoy. ¿Dónde tenéis vuestra sede? Nosotros estamos en Málaga y es donde tenemos la sede de la fundación. Pero el proyecto concreto de TIAJOB, que es un proyecto de trabajo, pues los chavales o las personas que tengan trabajo trabajarán donde el cliente quiera. Entonces, el ámbito de actuación prácticamente es toda la provincia de Málaga, ¿vale? Pero nuestras instalaciones donde tenemos la fundación es en Málaga. Pues enhorabuena. Por lo que sea, no sé si Humberto tiene alguna pregunta más que hacerle a este gran equipo de corazones enormes. Bueno, creo que vamos a ver unas proyecciones también que tenéis preparado, ¿no? Claro. Que estoy ahí preparando. Tenemos proyecciones preparadas. Cada uno de nosotros haremos una presentación de nuestro libro. Pues enhorabuena, felicidades. Y por supuesto a vosotros. Un aplauso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, familia, vamos a empezar ya el taller. Yo creo que ya estamos en casa, no me conocéis. Soy Cristóbal, presidente de IMI, presidente de I Funciona, como ya he dicho antes, delegado de Málaga de Plena Inclusión de Andalucía. Soy padre, que es un hijo con diversidad funcional. Muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Sí. El sistema que tenemos en España de apoyo a personas con diversidad funcional, en su mayoría, ha sido creado por las familias, por las asociaciones. Al final las asociaciones son unión de padres para conseguir un objetivo. Tenemos centros que han costado mucho dinero, donde se atienden a nuestros hijos. Y el sistema al final lo que hace el Estado es concertar una serie de plazas a través de nuestros centros. Que hemos creado a través de donaciones, de ayudas de ayuntamiento, de licitación y de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es nuestro objetivo como padres? Yo creo que el que tienen todos los padres en esta vida, la mejor calidad de vida para sus hijos. Creamos esta herramienta y luchamos por ella. Queda mucho camino por hacer y yo creo que al final todos buscamos lo mismo. Y es la felicidad de nuestros hijos. En nuestro caso es un poco más complicado el camino. Es el camino que vivirlo. Y como dicen muchos padres que conocemos en el colectivo, su mayor pena es saber qué será de su hijo el día que yo falto. Eso son todos los padres que tenemos un hijo con diversidad funcional. Lo llevamos clavadito en el corazón desde el primer día. Por suerte, estamos creando recursos. La sociedad está cambiando. Es una sociedad más inclusiva. Queda todavía mucho trabajo por hacer. Pero estamos amigos. Nosotros, como el corto que es más accesible, también somos muy más chetables. A ver, pero... ¿Verdad? ¡Combra, compra! ¡Combra, combra! ¡Combra, combra! Bueno, eso lo tiene que saber todo el mundo. Los padres que estamos al frente de todas las entidades, no vamos a parar porque buscamos todos el mismo tiempo. La felicidad y calidad de vida de nuestros hijos. Entonces, los que optamos a los cargos directivos de estas entidades que tienen el mismo de lucro, luchamos por igual por los hijos de todos nuestros colectivos. Y nada más, no voy a decir mucho más porque los compañeros son ahora los que me van a decir la parte interesante. Os van a dar una fíldora sobre qué es la parte laboral, que es la parte que se puede acoger a muchos de España, y cómo los centros especiales de empleo de carácter social, no empresarial, o sea, que vayas a hacer no en el qué. Es el camino, sobre todo para los empresarios, para la sociedad y para los usuarios. Y ahora vamos a poner un vídeo muy bonito que hicimos con Pedro este año pasado. Y es muy sencillo. En ese vídeo preguntamos a ciertas personas qué es lo que les gustaba hacer a ellos. ¿Qué es lo que les gustaba hacer? Pero estas personas, pues veréis, cada uno es diferente, diverso. Ya me comentaréis qué os han parecido las respuestas. Para mí, la respuesta era que todas eran diferentes y todas eran iguales. No importaba, no había clasificación, diversidad funcional, personas normalizadas, no, no. Todos nos gusta lo mismo, nos gusta vivir la vida, disfrutar, y ahora vamos a ver el vídeo. Os voy a dar con el vídeo, que ya nuestra compañera Beatriz os explicará un poquito más, ¿vale? Gracias.